Vamos a ver. Otra cosa que te van a preguntar de las funciones son los máximos y los mínimos y el crecimiento y el decrecimiento. Que las dos cosas se pueden estudiar a la vez. ¿Vale? Te digo que hay cuatro tipos de problemas. Te pueden dar una función para que digas todas estas cosas, dibujar, o te pueden dar una recta, una parábola, una hipérbola. ¿Y yo? ¿Al libro? Ya, ya. Yo tampoco, y aquí estoy. Si no te encuentras bien, tampoco te encuentras bien para mirar para otro lado. Yo cuando me encuentro más, no estoy mirando para otro lado. ¿Vale? Pero como aquí no está sudando, pues nada. Te vas a poner peo. ¿Vale? Bueno, te voy a dibujar una función. Por ejemplo, esta. Mira que cosa. Es una función. Y ahora te voy a distinguir, porque os confundí mucho, entre lo que es un intervalo y lo que es un punto. Porque quiere decir, los máximos y los mínimos que son puntos, y los intervalos, que no son puntos. Entonces un punto está formado por una X y una Y. Son dos coordenadas. ¿Vale? Y están separados por paréntesis. Por ejemplo, este punto sería el 1, 2. Y se expresa así. ¿Vale? Aquí es la que la atraviesa y la otra la atraviesa. Aquí es la latina. Esto es la X y esto es la Y. ¿Vale? Entonces el punto, la X y 1, la Y y 2. Yo hago así una raya y digo 1, 2. Pues ya está. ¿Qué más? ¿Qué es un intervalo? Pues nosotros vamos a tener que decir cuándo es creciente y cuándo es decreciente. Cuándo sube y cuándo baja. ¿Vale? Esos son intervalos. Bueno. Pues entonces. ¿Qué? Entonces, ¿qué decir? Por un lado, cuándo es creciente y cuándo es decreciente. Eso se mira de izquierda a derecha. O sea, tú te montas aquí en una montaña rusa y aquí estarías subiendo. Entonces, en este trozo. ¿Cómo es? ¿Creciente o decreciente? No, creciente. Pero tú vas subiendo. Tú tienes que mirar. No, 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 no. Tú tienes que mirar. Si tú te montas en una montaña rusa, tú vas aquí. Que vas subiendo, vas andando. Pues entonces es creciente. Los números para acá siempre son crecientes. ¿Qué? No, 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 no. Si me dejas irme. No. ¿Por qué? Porque no puede ser muy poco. No, cuando nos vayamos, nos tenemos que ir los dos que tenemos que ir. Otra página. Ah, bueno. Ya vas a venir tú más a recogerte. Sigue trabajando. No, no, no. Nos tenemos que ir a nuestra casa. Ah, ¿qué hora? Tú todavía que te quedan 15 minutos. En 15 minutos hago yo tres hojas. Necesito hacer una. Nosotros no tenemos que ir 5 minutos cada vez. Vale, venga. Venga. Creciente. En este trozo. ¿Cómo es? De aquí a aquí. ¿Cómo es? Decreciente. Ahora, ahora. De aquí a aquí. Creciente. Y de aquí a aquí. Curro, a ti no te interesa quién está afuera, ni quién no está afuera, ni quién deja de estar en ningún lado. A ti te interesa tu apuntitud libre. Sigue. Entonces, creciente. En este trozo, y yo voy mirando, vamos a ver. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6. De menos 6 a menos 2. Que es un intervalo. Yo los intervalos, el primero lo pongo abierto y el segundo cerrado. ¿Vale? Luego, unión. ¿Qué le decís? ¿Cómo es de abajo? No, no, la i no. Porque esto es un intervalo. Se dicen los intervalos de x donde es decreciente o creciente. Y luego vamos a poner los máximos y los mínimos, que sí, se dice la x y la i. Pero eso es con los puntos. Los intervalos es que el trozo de aquí es creciente. Aquí y aquí. Esto sería del 2. ¿Vale? ¿A la 5? ¿A la 5? ¿A la 5? ¿A la 5? Es que como es que no me ha dado tiempo de aquí antes, a estos problemas, para aprovecharla. Para aprovecharla. De 2 al 6 es creciente. ¿Vale? Y ahora, ¿dónde es decreciente? En este trozo. Que es el menos 2 al 2. Y en este trozo. Que es del 6 al 10. ¿Correcto? Fácil. Ahora, máximos y mínimos. Estos ya son puntos. No son intervalos. Entonces, máximo. Pues tiene un máximo aquí. Mínimo. Tiene un mínimo aquí. Máximo. Tiene otro máximo aquí. Pero tienes que tener en cuenta también estos puntos. Si no los pones, te lo pones mal. ¿Vale? Es que te van a poner dos tipos de funciones. Si te ponen funciones que van seguidas, no tienes que poner más nada. Entonces, yo voy a considerar que te van a poner funciones que van seguidas. Y no voy a considerar estos puntos. ¿Vale? Lo normal es que te pongan una cosa así. Y como vamos a hacer ejercicio, pues ya haremos una que esté... Yeah. Máximo. Mínimo. Máximo. ¿Vale? Máximo sería este, el menos dos. Ya tiro para arriba. Uno, dos, tres, cuatro y cinco. O seis, ¿no? Menos dos, seis. Y estos son puntos y se ponen con paréntesis. Y el otro máximo es el... Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. El seis... Ocho. Y no se pone unidón porque no son intervalos. Tiene dos máximos. Este y este. Y el mínimo es este. Dos, 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 menos tres. ¿Pero con el primero? ¿Cómo? No, te he dicho que no. Vamos a considerar que por ahora no te ponen punto aquí. Que esto va a todo seguido. ¿Se ve, no? Sí. Se ve esto. Tú tienes que buscar los valles y las montañas. Las montañas son máximas y los valles son mínimos. ¿Que tienes trabajo? Que yo me lo tomaría en serio. Ayer te saco o no. Una fecha. Tú mira la fecha. Yo no, porque yo ya todo eso lo he probado. A mí me faltan cinco semanas de curso. Yo estoy súper tranquilo. Me quedan cinco semanas de curso. Yo estoy súper tranquilo. ¿Qué caso más? Constancia, todos los días estudiando. Yo empecé en octubre. Pon, pon, pon. Bueno, no. Empezamos a medias de noviembre. Y ya me quedan cinco semanas. El último ya y... No, yo. Yo, mi curso. Pero que no puedo estar relajado. Tan relajado. He tenido que... Por los sábados, los domingos, los viernes. Por la noche, por la mañana a las ocho. O a las seis, no. Yo a las seis. Yo no me levanto a las seis. ¿Quién? A las ocho. Algún día me he tenido que levantar a las seis. Para hacer una práctica. ¿Eh? Sí. Porque estos son intervalos. Yo pongo el primero abierto y el segundo cerrado. Porque son intervalos. Los puntos se representan como X y Y. Y se ponen con paréntesis. Y no tienen nada que ver. Esto no es un intervalo. Esto es un punto. ¿Te parece difícil? Lo ha decidido.